Estoy absolutamente seguro de la honestidad, la transparencia y el carácter revolucionario verdadero del ministro Tarek El Aysami. Como de mis ministros. Pero en este caso hablo de Tarek El Aysami porque el bandido aquel que está preso en Colombia está disparando y diciendo que él le pagó no sé cuánto un hermano para esto, para aquello, como señalando a generales de la Fuerza Armada. Así que cumpliendo con mi deber como buen compañero, como compañero, compañero y como líder salgo en defensa de mi ministro, mi compañero y mi amigo Tarek El Aysami. Se la pasa el gobierno de Estados Unidos atacando a Tarek El Aysami porque es hijo de un matrimonio árabe, padre árabe, madre árabe, de una familia que está una parte en Siria y otra en el Líbano. Una familia trabajadora, de gente honesta, de gente patriota, de gente humanista. Él ha sido líder estudiantil, presidente de la Federación de Centros Estudiantes de la ULA, la Universidad de los Andes. Ha sido diputado, ministro del comandante Chávez, hijo del comandante Chávez. Y todos los días el Departamento de Estado y los traidores que se han ido para allá a ponerse al servicio del imperio gringo lo atacan. Porque es un hombre valiente, que no tiene precio, es un verdadero patriota, revolucionario, un socialista. Lo quieren vincular a Hezbollah. Yo conozco bien a Tarek, lo conozco muy bien. Yo conozco bien a Tarek, lo conozco bien a Tarek, lo conozco bien a Tarek, lo conozco bien a Tarek. Estamos venciendo el pretendido cerco que ha emprendido el imperialismo norteamericano y el títere diabólico de aquí de Venezuela. Con su juventud, con su experiencia, con su compromiso, la lucha contra los terroristas de la extrema derecha, Tarek. Lo importante es que tú tengas una absoluta incondicionalidad con el sistema que le rinda pleitesía o a los cubanos, o a los iraníes, o a los rusos. Eso es lo único que importa. Es uno de los operadores financieros de esta mal llamada revolución. La percepción que hay en los Estados Unidos, que hay en el mundo, es dime con quién andas y te diré quién eres. Ustedes también tienen que ver la revolución guayana. Ustedes también tienen que ver la revolución guayana. Gracias.